¿Cómo se puede explicar el resultado del Bosna que ha ganado en Berlín? Entonces quiere decir que hay muy pocos equipos que no puedan ganar, que no tengan posibilidad de ganar. Entonces luego el segundo tiempo me he jugado muy bien, muy agresivos, muy metidos en el partido y estoy contento del partido que me he jugado globalmente. ¡Gracias! Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!